Sí, tal cual ha sido una reestructuración. Nosotros hemos planteado nuevas áreas municipales, así que en esta reestructuración del organigrama se han dado a bajar unos contratos. ¿Cuántos específicamente? Específicamente son seis contratos. ¿Va a haber más bajas? No, por el momento todavía no estamos trabajando sobre eso, pero seguramente en esta reestructuración vamos a ir trabajando un poco más fino y en el transcurso de los días iremos comunicando. ¿A qué se debe? Porque según nos manifestaron, no hay un fundamento en esta notificación que recibieron. Es una reestructuración, hay áreas que quedarían vacías, por decirlo de alguna manera, hay cuestiones político-institucionales que tienen que ver con algunas direcciones que se ejercían y que evidentemente el intendente también requiere gente de su confianza. ¿Usted sabe que en el medio de todos estos seis obreros hay una que tiene fueros gremiales? Tenemos conocimiento de que estaban trabajando sobre la representación del ATE, pero evidentemente sí, teníamos conocimiento de eso. Y además de esto, según justamente mencionó ATE, la mayoría de estas personas estaban en la lista para ser pasadas a planta permanente. Sí, en realidad los pases a planta permanente han sido una gestión del gobierno anterior. Nosotros tenemos intenciones, se las hemos planteado al sindicato actualmente de empleados municipales, tenemos intenciones de seguir trabajando en los pases a planta permanente. En realidad no ha sido una revisión de las personas en particular, sino de las funciones. Con respecto a estas personas que tenían fuero, ¿ha habido algún reclamo oficial por parte de algunas representaciones gremiales? Se acercó la gente del ATE, fueron recibidos con el intendente, han tenido una muy buena conversación, han charlado en buenos términos. Nosotros realmente tenemos una apertura total a recibir a los sindicatos y a las personas que representan a los obreros, así que hoy los recibimos automáticamente solicitaron la audiencia con el intendente. De acuerdo a lo que mencionás, algunas áreas quedarían, digamos, vacías, pero otras se tomaría personal o ya se tomó personal, digamos, sería un reemplazo a raíz de esta rescisión de consejos. Sí, la reestructuración se dio básicamente en la cuestión de la Secretaría de Gobierno, en la creación de la nueva Secretaría de Educación. Así que evidentemente hay áreas que no han quedado en funcionamiento. Por ejemplo, el tema de la dirección de políticas sociales, el intendente requiere una persona de su confianza, que tenga que ver con su equipo, entonces evidentemente tiene que ver con esto también. ¿Cuántas serían en total las otras personas que van a ser notificadas? Por el momento han sido 6 contratos de baja.